El mensaje de Cacahuatán De ahí tenemos que empezar Yo vengo como candidato a senador A jugarme la Cacahuatán Vengo a pedirme su apoyo Muchos discursos Muchas promesas Y poca acción Pocos resultados Esa política no queremos dos frisas No venimos a echar mentiras No venimos a echar discursos Venimos a decirles Que venimos a jugarme la Cacahuatán Los próximos tiempos Mejorará con el PRI En el poder de la presidencia de México Hasta la presidencia municipal Que nuestra dignidad Vale más que un apoyo Y que vamos todos A luchar por el empleo de nuestros hijos Y que vamos todos A luchar por el campo productivo Que le permita a la gente del campo Tener ingresos Y que vamos todos a luchar por las mujeres Que no tienen oportunidades hoy Y que vamos todos A luchar por un Cacahuatán mejor Para nuestras familias Y para nuestros hijos Aquí se respira La fuerza de las mujeres De los hombres Y de los hombres PRIXAS VIVA DI VIVA DI VIVA PÁS VIRA QUE sw Encabatán VIRA VIRA QUE sw Encabatán VIRA DID VIVA ECHO MUCHO V Porque si se partitionan VIVA DI IVA DI VIRA QUE sw hjelta VIRA QUE sw